de nuestras raíces. Señores delegados, ¿autorizan jugar el sorteo? Muy bien, mucha suerte para todos los apostadores, ya entramos en funcionamiento esta tarde, precisamente ya están en movimiento las baloteras y recuerden, la suerte es para cada uno de ustedes. Tenemos ya los números ganadores, 6, 4, 6, 6. Ganadores con el pleno esta tarde, el número 64, 66. Ganadores con el superpleno esta tarde, 64, 66. Ganadores con el pleno, 4, 66. Señores delegados, ¿está autorizado el resultado? Muy bien, de esa manera culminamos esa emisión del sorteo El Motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerden, apostar al chance legal. Sigan jugando a través de los puntos de venta de Apuestas Cúcuta 75. Así que creo. Gracias.